Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Alivio es lo que han debido de sentir en Gran Bretaña con la llegada de Teresa May. En España no tanto porque no sabíamos quién era, o la mayor parte de los lectores de prensa no teníamos ni puñetera idea de quién era. Quizá los corresponsales, quizá los que siguen muy al día la política inglesa, pero Teresa May ha sido una sorpresa para todos. Esperemos que ese alivio que se percibe ya en Inglaterra, se percibe ya en el Reino Unido, especialmente en la prensa, se contagie al resto de Europa, porque falta hace. Lo del Brexit sigue marcando la agenda, por lo menos la económica, la agenda de la política europea y no ha hecho más que empezar. Para esto queda todavía bastante. A May le va a tocar un mandato muy complicado, por lo tanto es importante saber quién era o quién es y quién va a ser. A partir de quién es o de dónde viene, podemos imaginar hacia dónde va a ir. Le va a tocar arreglar los desperfectos de Cameron, le va a tocar en definitiva recomponer el juguete roto que David Cameron, que su antecesor y compañero del partido, le ha dejado. Le va a tocar también inaugurar un nuevo ciclo en la historia del Reino Unido. Es inevitable y es así, eso es un hecho. Nos guste o no nos guste, les guste o no les guste. A partir de este verano empieza una nueva etapa en la historia, que esperemos que sea mejor que la anterior. Siempre hay que desear lo mejor a nuestros vecinos, porque ya sabéis, y lo digo muchas veces, si Atenas llora, Esparta no ríe. Y sobre todo le va a tocar, bueno, encargarse de que el Reino siga unido, que el Reino Unido se siga llamando Reino Unido, que el United Kingdom sea United. Porque lo más probable es que después del Brexit, o cuando esté negociando ese Brexit, le salga el Scott Exit, que los escoceses se quieren ir. A mí me parece que es mucho trabajo para una mujer a la que hasta ayer la conocían en su casa a la hora de comer. En rigor no era conocida en España y no era conocida a este lado del canal. En Inglaterra sí que lo era y bastante. Bueno, antes de nada, un pequeño apunte cuando digo Inglaterra, quiero decir Reino Unido, ya sabéis el sesgo este que tenemos los españoles. Bueno, los españoles y los hispanos en general, de confundir la parte por el todo. Lo siento, pero a fin de cuentas esto no deja de ser un programa de radio en el que impera la lengua hablada más que la lengua escrita. Y la lengua hablada, como bien sabéis, tiene imperfecciones e imprecisiones continuas. Bien, en Inglaterra era una tipa bastante conocida dentro del mundillo de la política. No quiero decir que todos los ingleses supiesen quién era, pero sí la mayor parte. De hecho, si visitáis hoy el Daily Telegraph o el Guardian o cualquiera de los periódicos británicos, veréis que está tapizada toda la información. Vamos, hoy desde el lunes. El lunes en concreto fue muy gracioso porque a estos ingleses les encantan las ceremonias. Le recibieron los diputados del Partido Conservador a May en la entrada de San Esteban del Parlamento, lo bonita que es, ese estilo neogótico del Parlamento británico. Y había un coro cantando. Estas cosas aquí en España no se hacen y es una pena porque un país también es su historia. Y a mí estas cosas me gustan. Me gusta que somos lo que fuimos, ¿no? O somos porque fuimos. Y eso, en los países que tenemos historia para presumir, como es el caso del Reino Unido, pero también como es el caso de España, de Italia y de cualquier país europeo, si de algo podemos regalar, si de algo vamos sobrados, eso es de historia. Pues la estaban esperando todos allí con tritos y cariacontecidos. La cara era, por cierto, de alivio. De ahí se me ocurrió la palabra. Dije, caray, qué cara de alivio tienen todos. Se ve que se han estado sacando los hígados durante días, desde el día del... hace ya casi un mes, estamos a 14, pues 20 días desde el día del referéndum y parece como si hubieran por fin tenido el hijo o, en este caso, tenido la hija. En el Reino Unido, como decía, es una política conocida. No voy a decir muy, muy conocida, ni una celebridad nacional, pero sí una política conocida. No es como lo fue Thatcher cuando llegó al poder en el 79. En aquel entonces, Thatcher era una celebridad. A pesar de que las biografías en cierto modo, en cierto modo y con pinzas, son paralelas. Ella era ministra del Interior hasta hoy, digamos, hasta esta semana, era la ministra del Interior. Había sido también ministra de una cosa, un ministerio que existe muy zapaterino en el Reino Unido, que se llama Ministerio de Igualdad. Sonará familiar a los españoles. Pues no fue lo único que se lo dejó en el año 2012. Y es diputada desde hace mucho tiempo. He ido a mirarlo porque no recordaba exactamente desde qué año era. Nunca lo había sabido. Y es diputada desde el año 97. Claro que no es tanto si miramos su edad. El próximo mes de octubre, Teresa May cumplirá 60 años. Los tiempos que corren, en los que la juventud lo es todo, encontrar que un político llega a ser primer ministro con 60 años no es habitual. Y este es un tema que parecerá una tontería, pero es importante. La edad cuenta. En el poder cuenta muchísimo. En la historia cuenta muchísimo. Alejandro Magno no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido 20 años. Seguro. Ni en broma. Si hubiera dejado, si hubiera pasado en Macedonia 10 o 12 años más al lado de su mamá, pues probablemente no hubiera tenido el empuje suficiente para conquistar media Asia. Pero claro, Alejandro Magno era un tirano. Y nosotros no queremos tiranos. Queremos gobernantes prudentes. ¿O no? Yo, desde luego, prefiero tener un gobernante prudente que no se meta demasiado en mi vida. Así que prefiero los gobernantes mayores, que lo tienen más o menos todo hecho. La carrera política de Teresa May ha sido diferente a la de David Cameron. De hecho, su propio perfil personal es diferente. O sea, fue la primera cosa que me llamó la atención cuando la semana pasada se empezó a barajar su nombre. Yo, si os soy sincero, tampoco sabía quién era hasta hace 15 días. Hasta que empecé a investigar, para contaroslo esencialmente, a investigar quién es quién, el juiz ju de la política británica. Al final pasa que uno se conoce bien el quién es quién de su propio país, quizá el de Estados Unidos, porque estamos todos más metidos ahí. Pero en el momento en que sales a otros países europeos o americanos, pues tienes que meterte más a fondo. En este caso, yo empecé a investigar y estuve mirando unos cuantos, los famosos presidenciables del Reino Unido de hace 15 días. Y apareció esta tía y empecé a investigarla a ver quién era. No supuse que iba a salir, si os soy sincero, también. Dije, va, esta debe ser la que está ahí metida un poco de relleno. Bueno, al final ha salido y he tenido mi curiosidad por ella aumentado desde el lunes, como es lógico, para que veáis que me he tomado tres o cuatro días para ir profundizando un poquito en la figura de esta mujer y lo que ha hecho. Pocas conclusiones puedo sacar, si os soy sincero, porque a pesar de que ha sido ministra y diputada y ha tenido, bueno, cierta labor gubernamental y bastante empuje político, más en la sombra que en la superficie, más en el fondo, pero que se la conoce desde siempre y se pueden sacar ciertas conclusiones. No mucho, ojo, esta sería una smooth operator de estas, una operadora suave que va por detrás, ¿no? No totalmente por detrás, pero sí en gran parte. Si os fijáis en lo de la edad, este es un tema que ya os he dicho antes que me parece bastante importante. Esta tía va a llegar al poder con 60 años, a unos 59 para 60. Pero es que llegó al parlamento, a los comunes, llegó con 41. Ya llegó al parlamento en el 97, esta nació en el año 56, luego llegó con 41 años. No es muy habitual llegar tan mayor, no al parlamento inglés, al parlamento español, al parlamento alemán, al Bundestag, a cualquiera. Es muy, muy extraño que un tipo que a los 40, que uno que a los 40 nunca se ha dedicado a la política o no ha llegado a diputado, ya no lo va a ser. Es poco común. La política, como bien sabéis, profesionalizada, uno de los grandes dramas del siglo XX y de las grandes tragedias del siglo XX es la profesionalización de la política, implica que le dediques tu vida entera a ella. Que desde los 15, 16 años te afilies a un partido, desde que te dejan afiliarte y a partir de ahí hagas el cursus honorum al estilo romano y te dediques toda la vida a la política. En España nos quejamos de esto, pero no somos los únicos. Esto de la profesionalización de la política, las quejas sobre la profesionalización de la política las he oído en varios países en distintos idiomas. Las he oído en Italia, las he oído en Alemania, por supuesto, bastantes veces, las he oído en Inglaterra y las he oído en América Hispana. De estos son políticos profesionales. Entonces, los políticos profesionales hay que desconfiar de ellos. Nuestros sistemas con estados tan grandes no tienen otra más que profesionalizar este oficio. No hay otra. Simple. La no profesionalización de la política se la podían permitir en el siglo XIX, porque los estados eran pequeñitos. Entonces, un tipo que había sido abogado, arquitecto, podía dedicarse cuatro o cinco años en la política y luego volvía a su estudio, a su bufete. Hoy ya no es así. Es muy raro que un político salir sale. De hecho, es muy probable que lo veamos, por ejemplo, en Pedro Sánchez, que salga este año y tenga que buscarse trabajo como sea. Pero entrarse entra joven. Bien, esta mujer entró tarde, entró con 41 años, que no es edad para entrar en política. Y así había estado en el Partido Conservador desde Hacía muchos años. Había tenido ciertos puestos. Había trabajado en uno de los boroughs de Londres, de consejera, ¿no? O sea, algo así como consejera de distrito. Si lo trajésemos a una ciudad española, más o menos para cargos menores. De hecho, trabajó en el Banco de Inglaterra durante mucho tiempo, hasta el mismo momento que entró en el Parlamento. Trabajó en el Banco de Inglaterra, no como gobernadora ni nada por el estilo, simplemente como empleada, porque trabajaba en el Banco de Inglaterra desde que era joven, desde que terminó en la universidad. Eso es una de las diferencias claves. El tema de la edad a la que llega a ser diputada. La otra es a la edad a la que llega a ser primera ministro. Pensad, por ejemplo, en Cameron. Cameron es 10 años más joven que esta mujer, pero es que llegó al poder en 2010. Luego Cameron, si no me sale mal la resta, Cameron llegó al poder con 44 años. Especialmente joven. Pero si vamos un poco más para atrás, buscamos a Tony Blair, Tony Blair llegó al poder también con 44 años. Tony Blair es, creo que son 12 años más joven que, sí, 12 o 13 años más joven que Cameron, pero claro, llegó al poder en el año 97. Entonces, con 44 años. A mí personalmente me gustan los presidentes viejos. Ya os lo he comentado hace un momento. Para muchas cosas, muchísimas, desconfío de la juventud. Pero una de esas cosas es la política. Probablemente en lo que más desconfío de la juventud es en la política. En cualquier oficio que implique decisión. Si yo llego a una empresa y de presidente está un crío de 22 años, desconfiaría. Así lo digo, ¿eh? Desconfiaría de entrar diciendo, bueno, ¿dónde nos va a llevar este? Los seres humanos somos bolsas andantes de conocimiento y la mayor parte del conocimiento lo adquirimos a lo largo de nuestra vida. Por eso, cuando llegamos a los 80, si es que llegamos, sabemos muchísimo. Nos falla a las fuerzas, pues sabemos muchísimo. Evidentemente no vas a pedirle a un tipo con 80 años que se suba un andamio. Entre otras cosas porque pintar una pared tampoco implica demasiado conocimiento. Pero gobernar un país sí. Igual que presidir un banco o una empresa. O escribir un libro. De ahí que los autores, su mejor etapa, normalmente, no siempre, sea los años finales de su carrera. Si nos vamos a la historia, que siempre es buena. La historia es maestra de la vida, que decía Cicerón. Adenauer, que para mí es el mejor canciller que ha tenido Alemania en su historia, Konrad Adenauer, llegó a la cancillería con 73 años. Fijaos, parió el país más próspero del continente. O sus ideas la parieron. No es que lo pariese él. Estuvo, además, como murió muy mayor, porque Adenauer tuvo la suerte de vivir muchos años. Mantuvo el poder durante un montón de tiempo. Bueno, todos los años 50. Y se lo traspasó al siguiente, que además era un amigo suyo, que era Erhard. También era un viejo, todo hay que decirlo. El poder no pasó a los jóvenes, o a los relativamente jóvenes, como Billy Brandt, hasta 20 años después de la fundación de la República Federal. Cuando ya había pocos destrozos que hacer. Churchill, otro de los grandes primeros ministros despolíticos del siglo XX, y el primer ministro por excelencia del Reino Unido del siglo pasado, llegó al poder con 66 años. Cuando vemos esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, Churchill, este que llevaba toda la vida ahí, sí llevaba toda la vida ahí, pero nunca había llevado al día de Downing Street. Jamás. Llegó con año 1940, tenía ya 66 años. Hizo la parte de su carrera fundamental, la hizo pasados, los 60 y en parte los 70. Tipo sabio. Fue, por cierto, al que no le faltó vigor, le faltaba vigor físico, pero no vigor mental. No se rindió. Los cálculos los hacía, además, más a largo plazo que un joven. Pensó en generaciones. Si nos rendimos ahora, yo probablemente voy a sufrirlo poco, porque me queda poco. Pero ¿qué va a ser? De mis hijos, de mis nietos. Ya, de mis nietos en aquel entonces. Tened en cuenta que el horizonte temporal aumenta con la edad, en lugar de disminuir. Ya sé que es antiintuitivo, pero es así. Si os fijáis, un niño piensa en él esta tarde. Bueno, en la hora siguiente. Decidle a un niño que... Haced la prueba. Decidle a un niño que si hace tal cosa, le dais un caramelo. O si se aguanta de hacerla, le dais tres caramelos. Muchos, la mayor parte de niños, sobre todo si son pequeñines, no entienden el factor tiempo. Bueno, a mí dame el caramelo ahora. No voy a esperarme, no voy a dejarlo de hacer, aunque luego me des tres caramelos. El horizonte temporal se alarga. Es curioso. Es una cosa que sucede solo en nuestra especie. Y a fin de cuentas, un país o un Estado, en este caso, tiene un horizonte temporal larguísimo que trasciende a la vida del propio ser humano. Luego es bueno tener a alguien que lo dirija que tenga un horizonte temporal largo. Que haga, como se suele decir, políticas de Estado. En España también hemos tenido primeros ministros buenos, o relativamente buenos. No todos han sido malos. Si nos vamos, por ejemplo, a la España de la restauración, la de la parte final del XIX y de la primera del XX, los reinados de Alfonso XII, Alfonso XIII, la regencia, pues nos encontramos, por ejemplo, que Eduardo Dato, este ya del siglo XX, principios del siglo XX, con Alfonso XIII, no llegó al poder hasta los 57. ¡Ojo! Los 57 de 1913, de hace 100 años, que eran bastante más que ahora. Tener 57 años en 1913. O Francisco Silvela, ya en el siglo XIX, Francisco Silvela llegó con 56 o 57 también. Relativamente mayor. Lo suficiente como para tomárselo en serio. A mí eso de glorificar la juventud es una cosa que me parece, así os lo digo sinceramente, y de cara. Me parece de tiranías cuando no directamente de paletos. Esto de los jóvenes, los jóvenes. Todo tiene que ser los jóvenes. Mira qué jóvenes. Desconfío. La juventud está bien para ciertas cosas. La juventud está bien para los deportes. Vamos a tener aquí jugadores de baloncesto, pues, yo qué sé, de 57 años. Pues sea un poco de broma. O corredores de los 100 metros lisos. Pero para otras cosas, para la mayor parte de cosas en la vida, es buena la edad. Eso de que la experiencia es un grado, nunca mejor dicho. Claro, que las arrugas no son muy mediáticas. Porque quedan mal en la tele. Tal vez en una sociedad como la que vivimos, totalmente audiovisualizada, los políticos, cuando pasan la fatídica barrera de los 50, ven condenada ya su carrera. Lo hemos visto en España. Estamos con la misma historia. Una de las cosas que le afian a Rajoy es su edad. Cuando precisamente es la única no afiable. Cuidado que tiene cosas Rajoy para machacarle. Pero la edad no. A mí lo único que me hace confiar, si es que confío algo en Rajoy, que no es mucho, la verdad, es que tiene cierta edad ya. Es que ha pasado esa barrera. De los 50, 55. Incluso creo que la de los 60. En Rajoy creo que nació en el 56, si mal no recuerdo, es de la misma edad que Teresa May. Eso es una garantía, ¿eh? Y en cambio me están diciendo que lo buenos son los jovencitos. Y que el Partido Popular tiene que traer a gente joven, no. Tiene que traer a gente válida. Que sea joven es una cuestión secundaria. Pero sería deseable que tuviera cierta edad. Es cierto que hay gente joven muy prudente. Pero no es lo habitual. Ninguno, cuando hemos tenido 20 años, hemos sido especialmente prudentes. Incluso los más prudentes con 50, de jóvenes, lo eran un poquito menos. Pero la mayor diferencia con Cameron no es solo la de la edad. Para mí la mayor diferencia no es de corte generacional. Es importante, bastante importante, pero no es la única. Yo creo que hay un tema aquí. Una de las primeras cosas que fui a mirar cuando me hice yo esta pregunta de quién es Teresa May. Que es de dónde viene. Esta mujer dónde ha nacido. Es londinense. Es una niña pija, como el caso de Cameron. Cameron, como bien sabéis, es un niño rico. Creo que su abuelo era Baronet, que es un título de la baja nobleza del Reino Unido. Un tipo de clase alta. Estudio en Eton. Hay, de hecho, una foto que andaba por internet hace un par de semanas. Me la enseñó el Faso. Al que se veía a David Cameron y a Boris Johnson. Cuando eran jovencitos. El Boris Johnson con una cara de granuja. Bueno, de morirse. Creo que Faso y yo lo comentamos en una de las contracrónicas de hace un par de domingos. Teresa May no estaba en esa foto. No podía estar en esa foto. Y no porque fuese chica, sino porque no fue a Eton. Eton, para los que no lo sepáis, es un colegio muy prestigioso de Londres, donde siempre estudiaron las clases altas. Los príncipes, la nobleza, los hijos de los banqueros. El padre de Cameron, de hecho, era un corredor de bolsa. Corredor de bolsa muy exitoso. No estoy diciendo que tenga nada malo. Todo lo contrario. El mundo necesita corredores de bolsa buenos, si a ser posible honrados. Pero, vamos, eso también te dice otras cosas. Cuando eres de una familia de clase alta, el mundo lo percibes de otra manera. Y no es malo. Lo percibes de otra manera a como lo puede percibir la hija de un pastor anglicano. Que es el caso de Teresa May. Pastor anglicano de, esta creo que es de Sussex, una cosa así. De Sussex, efectivamente. Ella nació, tengo aquí el pueblillo delante. De un sitio que se llama Eastbourne, en Sussex. Bien, su padre era un simple pastor anglicano. No es gran cosa, ni tienen grandes sueldos. Y bien, eso hace, fue hija única, eso sí. Estudió en una grammar school normal y corriente. No fue a Edton. Y luego, eso sí, estudió en Oxford porque era buena estudiante. Pero no hizo derecho. Otra diferencia ni económica, ni nada por el estilo. Estudió geografía. Y luego ya, eso sí, se especializó en el tema financiero y trabajó en el Banco de Inglaterra. Es por decirlo de algún modo, Teresa May es la inglesa media. Esa inglesa cualquiera. La random English que encontramos por las costas españolas. A millones, porque a millones. En España vienen 18 millones de turistas británicos cada año. Son muchos, ¿eh? Para hacer, es una muestra. Tened en cuenta que el país debe tener 60 millones de habitantes. Pues calculad, si casi 20 vienen todos los años a España. Es una muestra muy significativa de la población británica. Se deja caer por nuestro país cada año. Que les tenemos muy vistos. Bueno, ellos también los tienen muy vistos a nosotros. Y es bueno que ingleses y españoles nos veamos. Y comerciamos juntos y nos relacionemos. Que haya matrimonios mixtos y todas estas cosas. Bien, pues esas inglesas típicas de la costa española que vemos en la Costa del Sol o en la Costa Blanca. Es esta. La podríamos ver tranquilamente sentada en una terracita de Torrevieja. Tomándose un té a las 5 con las amigas. O directamente una cerveza un poquitín más tarde. Es puro pueblo, por decirlo en lengua rejonesa. Claro que al pueblo a veces sucede, Íñigo, que le da por hacerse de derechas. Como es el caso de Teresa Mí que se hizo de derechas o se hizo conservadora. Entonces esta es puro pueblo de derechas. Es muy normal, de hecho, que al pueblo le dé por hacerse de derechas. Es algo que la izquierda o los revolucionarios nunca entendieron del todo. Decían, pero ¿cómo es posible esta gente que se haga de derechas? Supongo que algo tendría que ver que su padre era un cura, algún glicano y eso contaría. Llevaría ya unos valores morales determinados. Lo llevaría incorporado. Si os fijáis, el caso de Margaret Thatcher en este aspecto es similar. Margaret Thatcher también estaba extraída del pueblo, del mismo pueblo inglés. Fue muy buena porque creo, una cosa que a mí me encanta, o consiguió transmitir a los ingleses que el capitalismo le interesaba al pueblo más que a la clase alta. La clase alta, realmente lo que le interesa es el socialismo, los privilegios que otorga. O el socialismo a medias, no el socialismo completo. A no ser claro que el socialismo completo estés tú. En la, ya sabéis, en la nomenclatura, ¿no? Pero al margen de consideraciones biográficas, que son importantes, como ya os he dicho, ¿qué es lo que piensa Teresa May? Pues si os soy sincero, no lo sé. Y cuidado que he investigado, he leído un montón de artículos de diferentes periódicos ingleses a lo largo de varios días para procurar sacar algo de jugo y no lo he encontrado. Sus ideas tendrá, digo yo, evidentemente es conservadora o de derechas o de centro-derecha, como queráis verlo, pero la mayor parte son un misterio las ideas. Si las tiene, ¿qué las tendrá? No las ha expresado nunca abiertamente. No es, de cualquier manera, por lo que he visto y lo que he podido leer, una mujer o un político, una política especialmente ideológica. Tiene un perfil más frío, más burocrático. Iba a decir más Soraya. Pero no, porque a Soraya todo menos la oposición se lo han regalado. A esta no, a esta se ve que ha tenido que trabajárselo desde bien joven, tanto en el banco como después entró en política. En cambio Soraya la sacó de la oficina de abogados del Estado la PP, el PP, y hasta el día presente, hoy por cierto, ha ido a recoger su acta y un tuitero muy amable me lo ha hecho saber para que disfrutase. Y he disfrutado, porque me lo he imaginado sonriente, recogiendo su acta, y a mí esas cosas me alegran. Entonces, os haréis la siguiente pregunta. Si es fría, si, bueno, es vieja, es aburrida, es probablemente antipática, y ni siquiera tiene una facción dentro del partido, que es el caso, no pertenece a ninguna facción concreta, no hay mayitas, mayaits, por decirlo así, ¿cómo ha podido llegar a donde ha llegado? Es decir, al día de Downing Street. No es eso, no es un camino fácil, ¿eh? Igual que no es nada fácil llegar a la Moncloa, o no es nada fácil llegar a la Casa Rosada, pues tampoco lo es llegar a ser primer ministro del Reino Unido. Pues yo creo que precisamente por eso. Porque a nadie le molesta, y porque carece de bando. Y esas cosas cuentan en política. Especialmente en los momentos convulsos. Los momentos en los que están todos como pollos sin cabeza de aquí para allá. Necesitan este tipo de perfil. Este tipo de perfil es muy útil, muy práctico. Y el momento en el que vivimos, en Inglaterra por lo menos, bueno, y en toda Europa, es bastante convulso. Quizás lo que haga falta, ¿eh? No digo yo que no. Quizás luego necesite ahora al Reino Unido, es un burócrata. Un burócrata tranquilo y poco dado los apasionamientos. La salida de la Unión Europea va a ser traumática. Y no ha hecho más que empezar. Y la del escotexit, la de la salida de Escocia, o la hipotética salida de Escocia, más traumática todavía. El país va a necesitar alguien con mucha mano derecha, pero también con mucha mano izquierda. Teresa May, por lo que he podido leer y ver de ella y lo que os he contado, os podéis ya sacar las primeras conclusiones, ya las tenéis en la cabeza, creo que mano derecha tiene. Tía determinada, con ganas, que no se casa con nadie. Le he dicho una burócrata. Lo segundo es un misterio. No sabemos si va a tener la mano izquierda suficiente para poder salir bien librada de estos dos desafíos que tiene por delante. Ella, su país, y ojo, todo el continente europeo. Yo lo espero, espero que le salga bien. Por el bien suyo, por el bien del Reino Unido y por el bien de toda Europa, que a fin de cuentas estamos en ella. Bueno, y los que no estén en ella no están muy lejos. A fin de cuentas, el sistema ha estado, el mundo está globalizado y lo que pasa en el Reino Unido todavía sigue afectando al mundo entero. La otra noche, uno de los oyentes de la contracrónica, Miglep, más exactamente, me hizo una observación muy sabia. Una observación en la que yo no había caído. Me decía que me felicitaba por el podcast, lo cual te lo agradezco, y luego me recordaba si tenía los derechos para poner la música que estaba poniendo. Pues no, yo ni había caído en eso. Soy sincero. Esto lo empecé hace unos meses, pensé que, bueno, que íbamos a ser cuatro y al final hemos sido unos cuantos más de cuatro y no había caído en eso. Además, no dejaba ni mucho menos las canciones completas y tal y cual. Total, que a raíz de tu mensaje me lo tomé muy en serio para que veas. Estuve preguntando por ahí a mi equipo de abogados, es decir, a cuatro amigos, diciéndole, oye, ¿esto cómo pasa? Me dijo, no, mira, si al final aumenta el número de oyentes y no es una cosa privada, mejor que busques música libre de derechos. Yo desconocía ese concepto, vamos, algo había oído, pero nunca lo había investigado y he pasado la semana buscando eso mismo, música libre de derechos, que pueda yo poner porque yo no quiero robarle la propia intelectual a nadie. Empecemos por ahí, entre otras cosas, porque soy escritor y tengo libros a la venta y si bien no me importa que los pirateen, yo tampoco los regalo para que los pirateen. Me parece bien que la gente, bueno, viva de su trabajo y el trabajo de un músico es vivir de él. Ahora, ni me lo había planteado pues porque al empezar esto era, ya sabéis, poco más que un entretenimiento, un divertimento, que por cierto es un género musical del siglo XVIII. Bien, desde ayer o anteayer empecé a meter unos temas que a partir de ahora empezaréis a oír repetidos. Había aprovechado para otra cosa que quería hacer desde hacía tiempo y era buscar una sintonía para el programa. Esto me lo habían dicho ya en la radio, tienes que buscarte una sintonía. Esto es un producto auditivo y los productos auditivos necesitan reclamos auditivos. Me lo decían los especialistas en la materia pero yo nada, R que R. Así que al final he encontrado por lo menos de manera temporal una que me gusta mucho. Es un concierto de Johann Sebastian Bach, el concierto de Andenburgo número 3, El tercer tiempo, por si queréis ir a escucharlo. Es una pieza por supuesto, por supuestísimo con sus derechos liberados. Es una pieza de Creative Commons y uno la puede poner donde quiera, nada más. Así que voy a tener a lo largo del próximo mes voy a ir metiendo más temas porque esto es cuestión de ponerse, buscarlos, descargarlos, ver si tienen la calidad adecuada para poderse emitir y demás. Y además que me gusten, que eso es importante. Entonces, a partir de ya, de esta misma semana empezaréis a ver o a escuchar, mejor dicho, que entra otro tipo de música pero que ya no entran hits como entraban antes que yo metía unos pocos segundos y demás de música variada con la idea de agradar el oído del oyente mientras yo hablo, nada más. Así que te lo agradezco mucho en Igleb, era algo en lo que ni había pensado para que veáis hasta qué punto vivo a veces en Bahía. Muy bien, pues con esto, con este agradecimiento que le doy a uno de vosotros, a uno de los oyentes de la contracrónica me despido de vosotros hasta mañana.